La estimulación magnética transcranial es un tratamiento complementario que utilizamos para los pacientes que han tenido lesiones del sistema nervioso central. La mayor parte de nuestros pacientes han sufrido un ictus, un traumatismo cráneo encefálico, parálisis cerebral y también se utiliza en los lesionados medurales en una aplicación periférica. Es un tratamiento inocuo sin efectos secundarios, se utiliza aplicando un cabezal sobre el cráneo del paciente y cuando es a nivel periférico sobre la zona muscular afectada y el tratamiento suele durar unos 20 o 30 minutos, no suele tener efectos secundarios y después de la aplicación es cuando nuestros pacientes realizan el tratamiento terapéutico. En Zen impulsamos la recuperación a través del conocimiento y la tecnología más avanzada, rompiendo límites en neurorehabilitación, cambiando vidas.